Como la versión premium de ti, güey. Puro taco. Los cangreos, ese chato. Vamos a hacerte un hueco aquí en el centro. Dale, dale, dale. Si se ve mi cara, tengo que hacerlo yo. Sí se ve. Yo soy el protagonista. Sí se ve. Sí se ve. Vamos a cortarle el pelo a mi amigo, güey. Hola. En cualquier momento me van a cortar el puto cerebro, güey. Tengo miedo, de verdad. No, jamás, hijo. ¿Qué te pasa, hijo? Él sí es que tiene experiencia. ¿Gustan cortarme el pelo? Ya está horrible. No puede quedar peor. ¿Y eso por qué es? ¿Es nada más? Ay, tan bonito para mí. Quiero un degradado, güey. Pero que se degrade. Así como mi canal. Hola, ¿cómo están? Queremos ver... No, sí, 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 tranquilos. ¿Dónde está paleto? No. Ah, sí, sí, lo conozco. ¿El músico? Es mi pariente. ¡Neta! Está muy bien. Cállate, si le quieren cortar el pelo a ese güey. Hola. ¿Qué te conozco? Con mi taladro de taladro, el culo pero sin taladro. O sea, ¿qué es con mi pene? ¿Se nota que no tiene papá? ¿Se me nota mucho? Un poco. La verga, pendejo. ¡Neta te, neta te! ¿Cuánta gente se ha madreado usted? Ya un chingo, ¿no? Se verga todo. Grandotes, altotes. De que le viene uno y usted... ¡Papá! Y se lo tiran al infierno. A besarnos, a besarnos a su hija. ¿Cómo te llamas, papá? Pues Ignacio, está peado, pues se invita a ti ya, señora. Mi papá Ignacio, te quiero mucho, papá. Hola, ¿te gustan cortarme el pelo? 3x2, 6x3, 9x3, 9x3, 4x4, 12x3, 5x4, 14x3, 6x3, 17x3. Un cuernito. Córteme los cuernos que traigo. ¿Así? ¿Listo? Ya. Gracias. ¿Puedo cortar el suyo? No. Intenta arreglar esta porquería. Esa madre tiene sida, tétanos y... ¿Ya te tienen cortado, verdad? Pues ya está así, güey, no mames. No, es un 101. Oye, es un 100, güey. No, es un 101. No, porque esos son... 101. Ah, ya entendí, es que no sé contar. ¿Tú crees que me va a llamar a su cotidad? Ya está, este güey espantando seres humanos otra vez. Ya valió madre. ¿Nos puede mostrar uno de esos movimientos? Vimos que estaba haciendo algunos, así de que... Ah, sí, es lo que estaba haciendo. Sí, es verdad. ¿Y luego? Yo soñé que estaba... Cortado pelo. Sí, cortado pelo. ¿De verdad? A un borreguito, cabrón. Este eres tú. Es como que eres un borreguito. Para emparejar. Ah. Ahí está. Eso. Y te falta mucho. Que te valga, ¿verga, no? ¿Dónde estabas esos 19 años? 19, ahí está... Te anduve buscando, güey. Sí, no eres tu papá. ¿No eres mi papá? Es el primo de paleto. Yo soy tu papá. Esto ya se rompió. No puedes hacerlo más. Los ingleses, ¿qué dice ahí? Dijo que sí me van a caer las viejas con este corte. Sí, en pocas palabras. Videos de cortarse el pelo ser como... Que se te ocurra la mayor cantidad de referencias posible. Oye, pero sí me salió como el de... Oye, ey. Hola, ¿quieres cortarme el pelo? Porfa. Y así es como ahuyentamos a una mujer más, aumentando la lista. Y el culo no tiene riesgo de embarazo, yo te meto todo el brazo. Lo puede dejar pelón si quiere, ¿eh? ¿Cree que atraiga a muchas mujeres con ese corte? Pues sí. Voy a hacer un golpe y quiero que usted lo califique. A ver, está bien. ¿Qué tal? Ah, pues eso ya está... Ya está muy avanzado, ¿no? Así le hago eso a alguien y ya lo mato. Oye, pero sí, sí me lo... Sí me lo... Yo soy luchador, güey. Cállate, güey. Cállate. Yo soy el gay misterio. El misterio es si eres gay. Eres tiktoker por lo que he visto, pero ni si seguidores te comparan con Anino. Me abandonaron a los cuatro años. Desde entonces soy un ermitaño. Vivo en mi casa. Me baño cada semana. No tengo agua. Un mechizo, chaval, güey. No me pongo que hacer eso. Ah, me voy a cortar la puta nunca, güey. Me voy a cortar el cuello este cabrón. Califique mi patada, porque usted es maestro. Usted ya sabe. Te diré. Yo soy como Daddy Ayoli. ¿Aquí lo conocéis, no? No. No, güey. No, es mexicano. ¿Tú conoces a Dante? ¿Tú crees que sí puedo conseguir una cita con este pelo? Sí, ¿no? Escucha, escucha. Escucho. Tres por una, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, quince. Quiero que me agarres y me pegues. Ay, te quiero chupar tu pollo, ¿oíste? ¿Usted entrenó con el Club Penguin, no? ¿Este? No, no. ¿No entrenó? No, no. ¿Pero lo conoce, no? Es muy famoso, todo lo conoce. ¿Me ubica? ¿Me ubica? ¿Me ubica en la parte? Pero el bico no corta, ¿eh? Y aparte, te pones exigente, mamón de mierda. Perdiste en una apuesta, por eso lo haces. Sí. ¿Se supiera que esto lo hago? Es que, ¿sabe qué? Mire, le dijeron, si no te veas una chava. No me acuerdo de él para la calle. Es que creí que ese güey era mujer y me lo besé, pero no tiran. Es cierto, está justificándose, no es cierto. ¿Tú quieres hacerlo? No, no. Es muy divertido. Es brujo. Oye, se me acabaron las referencias. Las usé todas en los otros dos videos. Ya no sé cómo. ¿Se reciente? No, es que ya lo usamos. Es que ya lo usamos igual. ¿Cómo es del montapuerco, güey? ¿Cómo hacía el montapuerco con lo tiras? Les doy 10 barros y me siguen. No, 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 no. No, no, no. No, ya, güey. No lo sigan. No lo sigan. No lo sigan. Tú lo ves y dices, eso, tilín. Guau, tilín. Vaya, tilín a la mierda. Cállate. Te estás espantando. Ustedes se crean muy chingones, pero yo con mis 21 seguidores los voy a demandar y los voy a meter a la cárcel con otros cuatro cabrones. ¿Te parece si grabas cómo me cortan el pelo? Es que haces cuenta de que de eso es el video, güey. Es la sola, huevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chingos tan gruesos. Nos vemos en otros 19 años. Me saluda Paleto si lo ve. Nunca lo olvidaré, muchas gracias. No puedes conmigo, pendejo, ya aprendí de mi papá. ¿Me puedes tomar una foto con tu teléfono? ¿Sí? ¿Qué opinas acerca de su corte de pelo? Oye, grámbame a mí, güey, no mames No se van a usar hacks, güey Estoy spameando mucho el pendejo Sí, estoy spameando mucho la A, güey ¿Sí me está quedando chido? ¿Me puedes hacer un difuminado? Claro, claro, ahí va Pero no con la virtud que tenemos de rappers Bueno, siendo a la Red Bull Solo checa, el chico está cool Él no conoce a tu mamá Bueno, yo sí, tú Puede que yo no conozca a mi mamá Pero ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, güey Pues no la conozco Se siente como mis huevos, güey Ese chiste ya lo sé también, güey Ya no puedo hacer nada Oye, por cierto En este video me van a estar cortando el pelo Puta madre, se me olvidó hacer la intro Se me olvidó hacer la intro, güey En este video voy a ir con gente de la calle Ya pasó, güey Mi pelo es como mi papá No está, no está No, no Su pelo es como los líderes Es de pendejo No existe Su pelo es como el derecho a las mujeres No está Cabeza de cebolla Chispas Recorcho list No, esa ya es muy fuerte De hecho, no la deberías decir en público Es muy fuerte, güey Ya, güey, ya para esa mierda